¿Quien va a recuperar? No, se las hay que usar el criterio, el criterio, no hay que insultar Me van a venir a limpiar el voto de los pagos, huevón Me van a venir a limpiar el voto de los pagos, huevón No, 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 me vengo a estar insultando, eres grosera Eres grosera, eres grosera, eres grosera, eres grosera, yo no soy así Soy grosera, soy grosera, soy grosera, soy grosera, soy grosera ¿Qué pasó? porque yo le dije a la niña que vaya a estudiar mejor yo. Yo también tengo hijos que estudiaron, pero no, andaban haciendo vandalismo como hacen ellos. También hay que protestar, totalmente de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Pero lo que nos insulta, ¿para qué andan resultando a Craineros? ¿Qué culpa tiene Craineros? ¿Qué culpa tiene Craineros? ¿Qué culpa tiene Craineros? Realmente, los pocos pasos que se avanzaron, tres pasos, se nos consiguieron cinco ahora con este nuevo gobierno, en todos los ámbitos, pero sobre todo con la educación. La marcha del 2006, la marcha del 2011, y todo lo que se logró, lo vamos a recuperar en la calle. Así es que comenzó los tiempos peores, pero para Piñera. ¡Comunistas, desgraciados, ramale caso al Estado! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Que no nos roben los daiguos! ¡Que no nos roben los daiguos! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Aguante la clase alta, que no nos roben los daiguos! ¡Es de los pingüinos, más adelante! La dedicación que hacen los jóvenes estudiantes me parece correcta, y hay que apoyarla. Mi generación es una generación fracasada Ustedes y los jóvenes son el futuro y hay que apoyarlos ¿Ustedes de dónde son? ¿Tenés la marcha acá también? Sí, somos del Sename, Exename Exename y ahora estamos apoyando aquí por la educación porque ahora estamos estudiando también y queremos que todo esto sea distinto y hacer la diferencia y que ojalá el gobierno Julián Piñera deje de estafar a la gente y no se lucra con la educación ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo, 14 Y yo tengo 15 Ya, tranquila, tranquila ¡No, tranquila, tranquila! ¡SUSCRIBETE!